¡Adiós! Con cada palabra, con cada momento que espere vivir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti, ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá a abrigar Y algo en pedazos Me duele amarte así Paso a morir, lanzando y alargando viéndote con ti Me duele amarte el abril Cuando te di por vez primera y dije que eras para ti Me duele amarte tanto Vení a cantar conmigo acá Vení a cantar conmigo Vení, vení a ratito Vamos a cantar una canción Vení, ven, 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 doce No nos gusta cómo canto Me duele amarte los sueños que eran para ti Se pierden con cada palabra, con cada momento que espere vivir Me duele más imaginar que tú me vas y dejarás detrás de ti, tu ausencia en mis brazos. Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá para brindar mi alma en pedazos. Me duele amarte así, a morir, lanzándome a la mirada viéndote por ti. Me duele el abril cuando te vi por la primera y ni siquiera es para mí. Me duele amarte tanto. Me duele amarte tanto.